Hoy lo hagamos con la señorita de la Feria Agropecuaria, de la segunda Feria Agropecuaria 2010, Roxana Camacho Palacio. Roxana, tú, a tu opinión, ¿qué te parece esta segunda Feria Agropecuaria? Mira, esta feria es un evento muy importante para nuestro distrito, porque nos permite dar a conocer los productos que nuestro distrito tiene y que se lo muestra a todo el mundo, al exterior, y que incluso estamos viendo en esta feria productos de exportación, algo muy bueno y fructífero para nuestro querido distrito de Las Lomas, porque está permitiendo que las lomas se crezcan en el aspecto económico, y eso es algo muy bueno porque tanto necesitamos de que nuestras lomas avancen, estamos viendo la creatividad y la innovación de estos productores, agricultores, de estos ganaderos, están mostrando lo mejor de ellos, y bueno, estos eventos, y bueno, a mí me encantaría aplaudir, con mis mayores felicitaciones, bueno, que sigan adelante y que se sigan desarrollando, porque muestra lo mejor de Las Lomas, un hecho muy importante para nuestro distrito. Roxana, tú ya has visitado a la mayoría de stands, ¿qué es lo que más te ha impactado en esta oportunidad? A mí me encantó el tema de los bananos, cómo lo empacan, el gran procedimiento que tienen que hacer para exportarlo a otros países, el banano orgánico, que ha sido muy importante, y también el trabajo que vienen haciendo con el tema de los grafios, el yogur, buenazo, no sé si lo has probado, pero está buenazo el yogur. Roxana, tú vienes de un cacerío del Valle de Chipillico, sabemos que en este sector se vienen realizando varios proyectos, como inseminación artificial, cacao, tú hija de agricultor, ¿qué te parece la actitud que va teniendo el gobierno local para impulsar estos procesos? Muy, muy buena la actitud, ya la felicito de antemano, porque está permitiendo que nuestro Valle de Chipillico, yo soy del Valle de Chipillico y estoy viendo que se está dando la mejoría del ganado, que es algo muy bueno porque eso va a mejorar lo que es la calidad, no solamente la producción de la leche, sino de la carne, y algo muy importante y digno de aplaudir y de admirar. Roxana, tu mensaje a toda la población de Las Lomas, a que pueda participar de esta feria y pueda seguir apostando por la innovación de la agricultura y la ganadería. Bueno, invitarlos a que vengan a la Feria Estaba en Aza y que sigan haciendo este tipo de eventos, en lo que se da a conocer lo mejor de sí, lo mejor de cada uno de esos productores. Bueno, las felicitaciones para cada uno de ellos, que sigan así y muchas gracias. ¡Adiós! 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 También vemos la exposición de algunos cuyes, cuéntanos al respecto. Los cuyes son de raza de Perú y ahora contamos con 40 ejemplares, pero el próximo año ya estarán en venta debido a que se reclosen rápidamente. ¡Adiós! 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 ¿Qué se siente poder estar realizando la segunda feria agropecuaria aquí en el Distrito de las Lomas? Mira, realizar esta segunda feria, bueno, es un hecho importante para nosotros los lomeños, en particular por esta gestión en la que hemos rescatado el trabajo de nuestra gente agricultora, de nuestra gente ganadera. y para mostrar ello pues existe desde el año pasado esta feria agropecuaria, en la cual ahora este año es el segundo año, y Dios mediante esperemos continuar en los siguientes años aquí en las Lomas con nuestra feria agropecuaria, que traduce la vocación de trabajo, la vocación de actividad, que resume toda nuestra población en su conjunto. Ya aquí en esta feria agropecuaria ustedes han visto, ven, van viendo las múltiples actividades y resultados de la actividad agrícola, mañana veremos la actividad agropecuaria, también la actividad artesanal de nuestra gente, como ustedes ven acá al costado, como los tejidos, alforjas, hamacas, jergas, todo esto, que es producto de nuestra gente y que nuestra gente debe tener un espacio, una ventana donde mostrar todo lo mejor que hacemos y que eso va a contribuir también a nuestro propio desarrollo. Alcalde, en los diferentes stamps observamos productos de las cadenas productivas que viene impulsando la municipalidad, en caso cacao, banano, maracuyá, ¿qué se siente poder ver estos resultados? Una satisfacción y una esperanza y una realidad en la que nosotros iniciamos y hoy por hoy vemos que el camino iniciado, el camino que estamos haciéndolo no ha sido en vano ni será en vano y esto es el inicio de la propuesta, de una de las propuestas de desarrollo que tenemos que nosotros desandar, nosotros los lomeños, y es factible hacerlo y por nuestro propio esfuerzo. Ver estas cadenas productivas con ya productos como el banano orgánico, como la maracuyá, como los productos lácteos, como los productos de artesanía, como los productos del bosque seco, bueno pues es una satisfacción y una esperanza para todos los lomeños. La lomas se ha puesto de pie y vamos a seguir creciendo porque nosotros los lomeños somos llamados a ser grandes y esta segunda agropecuaria es la realidad, la realidad de lo que nos está mostrando nuestra gente que sí podemos nosotros avanzar sin ningún complejo, sino con todo lo contrario, con decisión y fuerza para que sea ese desarrollo sostenido de nuestras familias. Alcalde, ¿qué es lo que más le ha impactado, que más le ha traído de los diferentes estantes que ha recorrido? En los productos que podemos hacer con nuestras materias primas. En el caso de maracuyá, en la cual creo que ha sido el primer puesto ganado hoy, la preparación con la maracuyá, múltiples potajes que se pueden hacer entre ellos, la preparación de una tarta de maracuyá que realmente es exquisita. Asimismo, eso me ha impactado muchísimo y una vez más nos confirma que no hay un límite que al hombre lo pueda detener o que lo pueda detener, sino todo lo contrario. Nosotros como hombres y con todos nuestros esfuerzos podemos avanzar muchísimo. Todo depende de nosotros mismos para poder lograr lo que queramos. Al señor contador Jaime Solano, al ingeniero Raúl Ceballos de PROCAT 2, y al representante del gobierno regional, público presente. Yo como presidente de la ciudad de Galaderos, le agradezco al doctor Cristian Benses y todos los planchos regidores, y su director técnico de la ID, por el de PROCAT 2, del gobierno regional, por la sencilla razón de que los señores, prácticamente todos los equipos técnicos, tanto en agrícola como en ganadería, nos están brindando todo el apoyo. Y más que todo, quiero resaltar así el trabajo del doctor Cristian Benses, que es un señor alcalde, quizás el único alcalde, porque quizás yo también tengo mis años, me estoy envejeciendo. Gracias.